¡A la verga! ¡Mira! ¡Wow! ¡Tom! 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 ¡A la verga! ¡A la verga! ¿Y esa lámina de destino también asegura? ¡Dile, señor! ¡Vete a cerrar, que si no lo vas a agarrar al tornado! ¡Marico, pero vire eso! ¡Mira, ve las láminas, weón! ¡Ay, señor! ¡Ve las láminas, marico! ¡Ve las láminas como ruedas! ¡Mira, ve! ¡A la verga, loco! ¡Mira! ¡Mira las láminas! ¡Marico, ve las láminas! ¡Marico, se cerró ahí en la vaina, ve! ¡Ve! ¡No, huevo, no, huevón! ¿De quién no va a hacer esa verga? ¡Mira, señor! ¡Joder! ¡Marico, perdón! ¡Mierda! ¡Primera vez, Margarita! ¡Esta mierda! ¡Ve un tornado! ¡¿Qué es eso?! ¡Huevo, no! ¡Ve esa mierda! ¡Mira, ve! ¡A la mierda! ¡Vete a que está bajo los galpones! ¡Mira, ve! ¡Mira, ve las láminas como la abuela! ¡Mira, ve las láminas como la abuela! ¡Mira, ve las láminas! ¡Mira, ve las láminas! ¡Mira, ve las láminas! ¡Yo lo que se ve arriba es como Zamburo en láminas! ¡Mira, ve, que ve! ¡Mira, ve! ¡Muy bien! ¡Mira cómo huelan los galpones! ¡Los galpones, están los galpones! ¡Mira! ¡Ella es! ¡No puede utilizar nuestro nuestro otro! ¡Mira, hay que centrarlos! ¡Mira, ve! ¡Mira, ve! ¡Mira, como Zamburo! Marito, te quiero, viene pa' acá, huevón Viene pa' acá, huevón, viene pa' acá A la verga Tíres en el suelo, tíres en el suelo